Pese a que Superviviente Solestar ya está más que finalizado, Kiko Jiménez continúa defendiendo a capa y espada a Sofía Suez Kun en todos los platos, a pesar de las críticas que recibe en redes sociales. La Superviviente y su pareja acudían esta semana a The Viernes para aclarar todas las cuentas pendientes sobre su concurso, pero hubo un tema que elevó la tensión entre los colaboradores, tanto que el televisivo terminó enfrentándose a Ángela Portero por lo que llegó a escuchar durante la entrevista de Sofía. Kiko Jiménez defendía que Sofía Suez Kun había sido una concursante de Supervivientes de pruebas, no una Superviviente de carpetas o chismorreos. Es por eso que Kiko Jiménez le recuerda a Ángela Portero, que conoce muy bien a la audiencia y sabe que le puede castigar por este hecho. Es en ese momento cuando Ángela Portero detuvo al invitado para hacer un apunte que no sentó demasiado bien a la pareja. Esto es lo que decía. Sofía conoce también cómo es la televisión y obviamente que un tonteo con cualquier concursante va a generar vídeos, comenzaba explicando la periodista antes de ser abruptamente interrumpida por Kiko Jiménez. Ángela, a ver si te enteras que a ella no le hace falta tontear con nadie, sentenciaba al televisivo hablando por encima de la colaboradora. A mí háblame con un poquito de respeto, Kiko, señaló algo molesta a la tertuliana mientras el novio de Sofía Suez Kun seguía explicando su versión de lo sucedido. Yo de momento no te he faltado al respeto, no me digas a ver si te enteras, que me entero perfectamente, advirtió Portero ante la actitud del invitado, que parecía no ceder en su error. Pero es que hay cosas que no te enteras o no le has prestado atención al concurso, te falta algún que otro dato así que luego te lo doy, espetaba con actitud chulesca Kiko Jiménez. Ángela Portero, completamente resignada, se limitaba a seguir escuchando la agresiva explicación de Kiko Jiménez tras ser cuestionada. Sofía tenía una vida muy tranquila, económicamente muy solvente y no le hacía falta aparecer en un concurso de televisión para montar tramas como se le ha dicho. Ha vuelto porque le apetecía, no para hacer, como tú dices, montajes, explicaba Kiko Jiménez. Ha vuelto y se somete a los comentarios de todos como tú haces, exactamente igual, sentenció Terelu Campos entre aplausos mientras Ángela Portero lanzaba su último apunte. Igual Kiko que el famoso beso que tú acusaste a otro compañero de tu reality y tampoco lo vimos, señaló la periodista haciendo referencia al supuesto beso entre Gorka y Marieta en Supervivientes 2024. Pero el enfrentamiento entre Kiko Jiménez y Ángela Portero no se quedó ahí, y es que posteriormente cuando el novio de Sofía ya estaba en plato y los dos hablaron de su relación, la colaboradora de De Viernes no tuvo reparos en soltar un dardazo a su invitado. Tu primera relación con una famosa fue con Gloria Camila y tras la ruptura reconociste que empezaste con ella porque era famosa. Soltaba a Ángela dejando entrever que Kiko empezó a salir con Sofía porque era una de las famosas del momento. Yo no dije eso, lo estás desvirtuando. Fue una pregunta a la que yo dije que no, y el polígrafo dijo que mentía, pero bueno, eso ya es la veracidad que se la quiera dar. No es como tú lo cuentas, lo estás desvirtuando una vez más. Te he visto en la entrevista y te he visto con una inquina que me gustaría que explicaras. No sé qué te pasa Ángela, ¿qué te pasa con Sofía y conmigo? ¿Te hemos hecho algo? Le preguntaba Kiko visiblemente enfadado. Está feo hacer alusión a eso como si para mí lo más importante fuera la fama. A lo mejor lo es para ti, pero para mí desde luego que no. Concluía Kiko Jiménez muy molesto. Para mí desde luego que no, yo soy una profesional de mi trabajo con una carrera, cada uno empieza como empieza. Se defendía Ángela Portero. Gracias. 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 Gracias.